¡Oh, oh, oh! ¡Adentro! Renaste con emoción el recuerdo de mi adiós Nostal que hace tu río, el valle mío se y vos en sol Nostal que hace tu río, el valle mío se y vos en sol Vibra todo mi ser al cantar mi canción Si al levantar tus dedos le pica un bombo en mi corazón Si al levantar tus dedos le pica un bombo en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi fe Como en aquellos tiempos cuando era chalvo quiero volgar Inventir en el aire de aromas de albaña al carnaval ¡Adentro! ¡Adentro! Desde mi jardín, tan hermosa no son Cómo eres tú mi dueña, dulce salpeña de mi ilusión Cómo eres tú mi dueña, dulce salpeña de mi ilusión Si pudiera volar, como el libre soltar Si cantara en tus rejas en una noche primavera Si cantara en tus rejas en una noche primavera Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi fe Como en aquellos tiempos cuando era chalvo quiero volgar Si cantara en tus rejas en una noche primavera Si cantara en tus rejas en una noche primavera ¡Gracias!